Pues le doy la palabra a Joaquín Aguirre. Bueno, yo más que una corrección, que no es una corrección en sí, porque hasta el 1 de octubre, pero bueno, al pasado, lo digo porque ha salido ayer en el BOE al área de periodismo, lo digo porque es una novedad, una primicia informativa en ese sentido. Algunos sabían que había pedido el cambio de área y en gran parte este tipo de actividades tienen mucho que ver con el asunto y con las actitudes hacia las innovaciones en el campo de las humanidades que son bastante conservadoras y, como yo he escrito en alguna ocasión, suicidas respecto al impacto de todo este tipo de actividades, tecnologías para ayudar. Es una anécdota. Después me alegro que se cite aquí, y es una corrección que debo hacer, pero alegremente, la publicación España Hoy Noticias, que es una publicación pionera en España y que yo tuve ocasión de formar parte del tribunal, brevemente, de una tesis doctoral en la escuela sobre la historia de la teledocumentación en España, y surgieron datos. España Hoy Noticias, de la que yo no he sido responsable más que en la medida que explico ahora, pero debo hacer justicia a las iniciativas donde surgen. Es una publicación que surgió en el año 1994 en España, porque el año 1994 no es igual en todos los sitios en España. Gracias a la iniciativa de una estudiante de la Facultad de Ciencias de la Información que aquel verano estuvo en Estados Unidos haciendo prácticas, y se sorprendió de lo que había allí, aquella cosa que era Internet, que en España era casi una cosa completamente desconocida. El año 1994, especialmente, la revista Newsweek declaró el año de Internet. Fue el tema del año, por decirlo así. Entonces, esta luna regresó con mucho interés. Se presentó en este edificio, que no era tan moderno como lo es ahora y con tantos servicios. Lo dejaron en un ordenador, no sabía muy bien lo que estaba haciendo, y creó prácticamente el primer servicio de noticias de acceso desde todo el mundo, puesto que se accedía desde todo el mundo, era casi la única fuente de noticias, con unos resúmenes de prensa con un par de amigas a las que logró convencer. Esa publicación pionera, pionera que está todavía olvidada, vamos a decirlo así, en el servidor de la Complutense, yo en el entonces era secretario de la facultad y estuve durante meses intentando investigar quiénes eran con un correo electrónico que les habían dado aquí, porque casi nadie venía aquí, alumnos a pedir servicio de Internet, ni correo electrónico, ni nada, porque no se sabía que existía. Y cuando logramos localizar quién era, un día que vinieron a preguntar, inmediatamente en el puesto que estaba entonces, lo que le di es todo mi apoyo, yo era el que mandaba las noticias, el FTP, lo que íbamos haciendo, conseguí que les dejara ordenadores, etc. Entonces, al César, lo que es del César, y yo siempre he estado orgulloso y lo he dicho, donde ha sido posible que unos alumnos, unos alumnos, fueron los que crearon ese servicio de noticias que estaba recogido en el mundo entero. Y de hecho, ahí todavía cientos de enlaces, porque era la forma desde el exterior de enterarse de lo que pasaba en España. También, y este es el segundo dato sociológico, aquellas noticias funcionaron muy bien, mientras eran mayoritarias las mujeres en la redacción. En el momento, y yo me lo temía, en el momento en que empezó a haber más hombres que mujeres, aquello empezó a ceder, empezó a ceder hasta que desapareció hace tres o cuatro años, que todavía están en la red aquellas últimas noticias. Bien, una vez dicho eso, que creo que era de justicia decirlo, y homenajear a aquellos alumnos que tuvieron aquella iniciativa, antes de que los profesores supieran lo que era Internet, como dato, y me gusta decirlo, cuando se hizo la presentación de Especulo en el año 95, muchos de mis queridos colegas querían llevarse una copia en vídeo. Es decir, eso siempre es un dato anecdótico del grado de desconocimiento que había en aquellos momentos de todo este tipo de tecnologías. En la cuestión, desconozco en qué temas se ha entrado esta mañana en la red, porque tenía sobre la cuestión de las publicaciones, pero sí me gustaría dar algunos datos. Evidentemente, los aspectos económicos son los que más preocupan a los que les preocupan. Es decir, ya es una actitud el hecho de que preocupen tanto las cuestiones económicas sobre los sistemas de pago en la red en cuanto a referidas a las publicaciones, la forma de cobrar, por decirlo de forma llana y sencilla, y los aspectos jurídicos que se trataría, de alguna manera, de cómo defender jurídicamente, legalmente, para poder cobrar y que no dejen de pagar. Serían dos aspectos que, de alguna manera, estarían vinculados de una forma, perdónenme, un tanto cínica, pero realista. En ese sentido, me gustaría, antes de entrar en lo que es mi planteamiento, y algunos lo conocen porque ya me han oído en ocasiones, señalar un par de datos que me parecen interesantes. Lo primero, eso que se ha hablado en ocasiones, tres datos me gustaría dar. Eso que se ha hablado en ocasiones de la tendencia, o casi manía, o casi vicio, según el punto de vista del que lo utilice, de la gratuidad en la red. Los orígenes, y es un componente sociológico importante del desarrollo de la propia red, de sus orígenes, y probablemente también, seguro, de su evolución futura. Es decir, es como si tuviéramos, la red pudiera dividirse en dos grandes sectores, los que quieren cobrar y los que no quieren pagar. De alguna manera, hay personas que entienden que la red nació como una forma de intercambio, como una forma, incluso diría, de generosidad, de compartir, y eso es intrínseco al propio sistema de lo que implica una red. Una red implica que necesitas otro para establecer dos, tres, es decir, no es el sistema de competencia que tenemos en el mercado donde las empresas luchan por un pastel, lo que llaman un pastel determinado, donde un campo se divide en tantos por ciento, yo tengo el 30, tengo el 40, y voy a ver si me quedo con el 100%. Una red, por decirlo, de nadie ocupara el 100% ya no sería una red, ya no habría otros, sería yo. Eso que es posible en el mundo real, esa mentalidad que es posible en el mundo real, de alguna manera se ha trasladado y ha sido la fuente de grandes errores y grandes catástrofes, esa burbuja de las .com en años recientes, y bueno, pues se van sobreviviendo. Pero esa tendencia, por decirlo así, natural de un sistema de mercado, más que a del equilibrio, hacia el monopolio, pensemos en el caso de Microsoft, donde el crecimiento es casi para quedarse con todo y tienen que frenarle para que no se quede con todo, e ir dividiendo para que haya un cierto grado de competencia, cuya tendencia natural, por decirlo así, a quedarse con todo, pues todavía está requiriendo muchos de los planteamientos que hay en la red. Ese primer dato sería el de esa contraposición entre esas dos tendencias. Las tendencias, vamos a decirlo así, de alguna manera, empresariales o que entienden la red como un mercado, que es uno de los desarrollos más importantes, la cuestión del e-business, de todo ese tipo de tendencias que se lo plantean, y de hecho es la postura, y para mí es lo más, uno de los puntos graves, es la misma que está siendo incentivada por parte de los estados, es decir, animar a las empresas, y eso se ha hecho en España y se ha hecho en muchos otros sitios, animar a que las empresas se vuelquen en la red como forma de penetración en otros mercados. De hecho es el espíritu que de alguna manera presidió las ideas, los manifiestos de Al Gore, en su principio sobre la sociedad de la información, las autopistas de la información, como forma de expansión de los Estados Unidos, y exactamente igual lo hemos hecho en España. Yo recuerdo un texto que fue premio fundesco, de Raúl Trejo Velarde, en la alfombra mágica refinosa de Internet, que reprochaba precisamente a un ministro español, que por otra parte tocaba el piano, no le doy más datos, que precisamente hubiera animado, hubiera animado a los empresarios españoles a que se lanzaran a la red para penetrar otros mercados. La contestación de Raúl Trejo era ¿por qué no anima usted a que creemos unos espacios comunes, en vez de plantearlo como una forma de invasión, de colonialismo, de ver quién es más fuerte y a ver quién se queda con estas cosas? El segundo aspecto que me interesa destacar es también otro dato histórico y anecdótico. Cuando en España, pero revelador, cuando en España se constituye la primera asociación de usuarios de Internet, y yo me considero un usuario, y cualquiera que utiliza la red se considera un usuario, los miembros fundadores de aquella primera asociación eran IBM, Microsoft, las grandes empresas, que se consideran a sí mismas como los usuarios de la red. Es decir, nosotros no éramos usuarios, sino que éramos, por decirlo así, potenciales clientes o clientes. Esa mentalidad de que la red, de alguna manera, es un campo que deben tener las empresas, y si recuerdan ustedes, titulares y noticias de periódicos, en España, en Estados Unidos, los movimientos que los propios usuarios, y de hecho la contestación fue que inmediatamente se creó una asociación de usuarios reales, porque decían, no estamos dispuestos a que el interlocutor de la administración para el desarrollo de esta sociedad de información sean exclusivamente las empresas, sino las personas. Es decir, esa negativa a entender que la red es un sistema de intercambio, un sistema horizontal, un sistema donde las personas utilizan unas máquinas para comunicarse entre ellas, para crear formas conjuntamente, y no solamente como unos clientes, unas personas a las que se les está ofreciendo un servicio, y que su papel es pasivo, como lo es pasivo en otro tipo de actividades económicas, los medios de comunicación, por ejemplo, donde se limitan a reconocerlo. El tercer dato que me interesa también poner, antes de insistir, además, en el desarrollo de esto, es la cuestión ya centrada en los medios de información, como la actitud que desde el principio presidió, la entrada en la red fue de una general desconfianza. Los medios, y me voy a referir concretamente al caso de España, los medios, los periódicos españoles, entraron casi a la fuerza en Internet. Es decir, aquellas primeras ediciones que fueron apareciendo tenían en contra las propias redacciones, tenían en contra incluso a gran parte de las propias directivas, digamos, de los medios, sus responsables, porque no sabían muy bien qué era esto. Entendían cuál era su negocio del papel, entendían quiénes eran los lectores a los que se dirigían, pero esto de Internet no lo tenían nada claro y estoy hablando del año 95-96, que es cuando empezaron básicamente a entrar. Es decir, se entró con un recelo y con una mentalidad de prueba o entrando, ha entrado tal periódico y no nos podemos quedar fuera. Yo tuve la ocasión de moderar el primer coloquio que se hizo en España en la Facultad de Ciencias de la Información, precisamente organizado por una empresa que ya no existe por el desastre de las .com, que fue Tecnolan, donde se hizo el primer gran debate sobre las audiencias, la forma de medición de audiencias en Internet y las posturas que en aquel momento expresaron y lo que estaban de alguna manera reunidos allí, lo único que les reunía era el intento de, junto con la OJD, que fue el elemento que les unía, de tratar de llegar a los anunciantes de una manera común, porque entonces prácticamente no sabían qué forma de contabilizar las audiencias podía dar, si uno les hablaba de hits, otro les hablaba de impactos, otro de tal, no había unidades realmente frente a las unificadas en el mundo de la prensa, de periódica, de impresa, donde todo el mundo entendía el número de lectores, la tirada, etcétera, es decir, había una gran confusión y de alguna manera se aventuraron a tratar de llegar. Esas primeras redacciones no eran en realidad redacciones, sino que eran las redacciones del mundo impreso más unos agentes, vamos a decirlo así, informáticos que le daban forma a esas noticias para que hubieran las primeras ediciones. Eso fue variando y de alguna manera las redacciones electrónicas fueron generándose, fueron creando su propio dinamismo y demostrando que podían también trabajar de forma paralela, pero siempre con tensiones entre las dos versiones, pensemos incluso en problemas legales, puesto que de eso trataremos también, que se han planteado de tipo sindical, el cobro por parte de los profesionales y aparecían en las ediciones digitales y en las ediciones impresas, todo este tipo de noticias que hemos tenido estos años. El hecho, por decirlo de alguna manera, es que esa entrada ese gasto, esa inversión que estaban realizando los medios, las empresas, en el desarrollo de unas ediciones electrónicas que a veces suponían unos costes importantes, también hablaremos de eso como último punto, esas inversiones siempre tenían una mentalidad que todavía se sigue manteniendo, es vamos a estar seis meses dando información gratuita para después cuando hayamos conseguido que nuestros lectores y es una especie de conductismo para ratones, nuestros lectores se hayan aficionado, se hayan acostumbrado a esto, inmediatamente cerramos, cobramos y tendrán que pagar. Eso evidentemente era de una ingenuidad pasmosa, yo en su momento pues también me manifesté sobre ese tema que la gente entendía que no era el correcto, entre otras cosas, porque no entendían que la información pasaba a ser global y que se tenía información en miles de puntos. de hecho el último apartado que me gustaría tratar es que hace unos meses, unos cuantos meses cuando empezó ya la crisis realmente a apretar y había que justificar las sediciones de cara a las propias empresas desde una rentabilidad económica hubo una reunión que salió en la prensa entre los principales medios españoles impresos donde llegaron una especie de pacto para cobrar todos, es decir, sabemos que si un solo periódico cierra y pasa de pago el efecto natural es que todos los lectores se van hacia el gratuito para evitar eso pues una práctica que como sabemos es denunciada en las compañías aéreas cuando pactan precios o en las gasolineras o todo ese tipo también en el mundo de la información se dio señores vamos a cerrar todos las ediciones gratuitas para que si se vean forzados a suscribirse a pagar el tema de los micropagos el de cómo se paga es uno de los grandes problemas de hecho uno de los frenazos importantes y luego la cierta recuperación que hubo posteriormente fue con la entrada de las empresas de crédito las tarjetas las compañías Visa American Express todos ellos que buscaban fórmulas para permitir el desarrollo del comercio electrónico porque el gran problema no era que se pudieran hacer negocios el gran problema es cómo cobrarlo es decir cómo cobrarle a una persona si no quiere suscribirse igual que yo vea un periódico compro el del día y no tengo que comprar el siguiente cómo qué tipo de unidades los bancos las comisiones etcétera que se generaban toda una serie de problemas ese pacto y a mí me tocó eso vivirlo día a día este último año junto con alumnos en el que trabajamos de estas cosas nos dedicamos al juego de especular que iba a pasar el día siguiente o que iba a pasar los dos días y se fueron cumpliendo las expectativas la primera reacción que previmos es que alguien rompería el pacto uno y en segundo lugar que en el momento en que se cerraran los medios de pago el efecto que se produciría es que empezaran a surgir nuevos medios gratuitos aprovechándose precisamente para captar la publicidad puesto que los medios al cerrarse y ser de pago tendrían muchos menos lectores el publicitario el anunciante le trae menos cuenta anunciarse y entonces ¿quiénes son los beneficiados? los que ofrecen lo gratuito porque se le van más lectores por lo tanto al que le interesa al anunciante le interesa irse a gratuito y no al de pago este razonamiento tan sencillo que hicimos por lo menos desde esta perspectiva pues se fue cumpliendo y empezaron a aparecer pues las noticias de por ejemplo tengo aquí esta que es del día del 10 del 12 del 2002 que cuando estaba desandorando el mundo dice ahora el periódico del mundo dice ahora que apuesta sin discusión por un modelo gratuito es decir fueron cambiando el primero que rompió fue el mundo inmediatamente aparecieron en esa misma semana apareció inmediatamente el digital vespertino esencial para estar a la última también el periodista el hijo de Alfonso Rojo perdón por la referencia también crearon inmediatamente otro semanario en el cual se planteaba también una cuestión y con esto termino que es importante que era la cuestión jurídica de la información quien es dueño de la información lo que hacían en este periódico precisamente era vamos a decir transformar toda la información de todos los periódicos que estaban cerrados es decir crear una redacción en la que exclusivamente se leía la prensa y esa prensa se transformaba y se difundía gratuitamente porque nadie es dueño de la información hay un caso muy interesante en Estados Unidos de una denuncia que ha sido resuelta de la forma digamos más lógica aunque pueda parecer injusta pero más lógica que era uno de los sitios más importantes que mueve millones de venta de entradas anticipadas para espectáculos la cuestión que se planteó hoy es que una empresa vamos a decirlo rival si aunque es irónico lo que hacía es que entraba se llevaba toda la información y inmediatamente la ofrecía es decir hacía una lectura entonces la sentencia jurídica que el juez es que nadie es dueño de decir que en la sala X en Broadway a las 7 de la tarde ponen el musical no sé qué porque eso es un dato que es de la realidad y nadie es dueño de ello el problema de los medios y nos estamos refiriendo a publicaciones informativas no a otro tipo de publicaciones que es un mundo más variado y luego si hay ocasión pues entramos en las diversidades era precisamente que nadie es dueño de la información del momento en que nadie es dueño de la información convertir en medios de pago a los periódicos es un auténtico suicidio porque la tendencia de hechos y termino con esto el país que fue el primero que lo cerró y lo sigue cerrando fue sancionado por la OJD fue sancionado por la OJD por negarse a dar durante tres meses la información real de los accesos cuando un medio que está rivalizando todos los días diciendo soy el que más tengo ahora soy el mundo ahora tengo 50.000 más que el otro se niega a dar la información es que el hundimiento de los accesos del momento en que ha puesto de pago es absoluto entonces primero solicitó la retirada la retirada de la información durante un tiempo adiciendo eso y después sencillamente fue sancionado porque no le interesaba dar las noticias porque además en esos tiempos apareció una noticia también de que uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos el responsable de la edición de pago a través de la red había sido despedido directamente con lo cual es fácil entender a dónde llevaba ese sistema yo creo que son unos cuantos temas que dejamos ahí para si hay un coloquio posteriormente pues que podamos hablar sobre ellos creo que he consumido mi tiempo bien pues muchas gracias